Mira, Dios mío, esa muchachita ya no va a venir por acá, hombre. Hoy no te iba a enganchar, que ahí viene mi verso. Mira, y hermosa como el César, de la junta la más linda, yo la quiero enamorar. Este será por amor, el amor que te divierte, cuando estoy en la polaca, yo me acuerdo de la muerte. Ay, me tienes como el turpial, que cante en la primavera, por eso mi vida entera, yo te la quiero entregar. Este será por amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la polaca, yo me acuerdo de la muerte. Vamos, tío, toquen con el alma, que yo le canto con el corazón, tío. Y que ella supiera, yo la voy a cuidar, la voy a amar, la voy a querer, ¡con mucho gusto! Y que yo te vi, tú me robaste la calma, por eso lucía de mi alma. Yo te quiero para mí. Este es el amor, amor, el amor que me divierte, cuando estoy en la polaca, yo me acuerdo de la muerte. ¿Y te gustó? No. Me encantó, yo me desmemataste con ese verso. Ven, ven que te gustó porque lo hice con todo el corazón, ¿oíste? Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letero bien grande, con nubes blancas que diga la luz. Después le pongo un letero bien grande, con nubes blancas que diga la luz. Cuando a la luz, señorita, y a la luz le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle la visita. El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle la visita. Dios mío, esta tarde ya me tengo que ir, ¿tú sabes cómo son las cosas en mi casa? Sí, ¿por qué te voy a ir si no son ni las 10 todavía? ¿Qué? Perdón, que la se ni sienta. ¿Por qué no te quedas otro ratico? Y yo le digo a mi tío que te dediquemos otra canción a ti. Mira, es que tú sabes cómo es mi papá, y ya con los versos que me hiciste ya es justo y necesario, con eso me voy feliz. Pero tú sabes que si yo me demoro otro poquito, esta sonrisa se me convierte en llanto. ¿Y por qué más bien no le dejas acompañar sonrisas otro ratico más largo? Es más, yo te acompaño hasta tu casa. Pero tú no tienes que quedarte aquí trabajando. Yo vine aquí, a ver si a ti, a cantarte a ti. Vamos, pues. Y por eso, niña linda, te dediqué esta canción Y no olvides que Dios me dé Te lleve su corazón Ay, la, 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 la La dediqué con cariño Hombre, y sin tanto reproche Y te regalo esta luna Que nos alumbra esta noche Ay, la, 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 la Ya, yo creo que hasta acá, porque ¿Sabes que donde salga mi papá se armó un zaperoco? Me gustaron mucho los versos de hoy, ¿oíste? Me alegra que te hayan gustado porque lo hizo con mucho sentimiento, ¿viste? Mi Lucía de mi corazón ¿Qué Lucía? Mi Uchi Y espero que siempre lo lleve guardado ahí, ¿viste? En tu corazoncito Yo creo que ahí se quedan hasta que sea Viejito, viejito Necesito mi vida Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mí un sentimiento para cantar Con todo el alma le cambiaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Porque esa negra cuando me mira me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor cantándole un verso Quiero darle un verso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón Viva la vida Muero en los pesares